Sigue el desprecio a los docentes jujeños. La educación no es prioridad en Jujuy. Las escuelas se caen a pedazos. Falta personal y hasta las inscripciones de alumnos a distintos establecimientos educativos no respeta siquiera los intereses, aptitudes ni méritos conseguidos. El gobierno es un incumplidor serial. ¿Cómo va a garantizar una educación de calidad si ni siquiera les paga a los proveedores para garantizar que los chicos tengan para comer en las escuelas? Yo trabajo en un jardín de infantes nucleados. Impacto en dos escuelas. Justamente la semana pasada tuvimos problemas con el comedor. Bueno, la escuela donde yo trabajo tiene comedor. Y no teníamos comedor porque no habían pagado a la proveedora que es de carne. Entonces no teníamos carne para cocinar. Y entonces, bueno, ahí nos complicamos. Una semana estuvimos así. La prueba más firme del desprecio a los docentes lo vivimos los últimos meses, cuando los educadores salieron a la calle a reclamar por los sueldos de miseria que cobran. A exigir lo que le corresponde. Este es un mensaje para el gobernador. Nosotros ya lo hemos esperado mucho tiempo. El vaso rebansó. Morales, toda la plata que te estás llevando de nuestro suelo es para tu campaña. Pero vas a llorar sangre porque esto no se hace. Apenas me gastaron 36 mil pesos nada más. Y tengo que pagar cuentas, tengo que vivir. Yo me pregunto ahora, ¿qué hace el señor gobernador con 36 mil pesos? Yo me pongo a pensar, hoy en la escuela era un llanto de los colegas. Lloraban mis compañeras, compañeros descompuestos. Estamos siendo avasallados. Psicológicamente estamos todos mal. Yo me pregunto ahora, ¿qué hago yo con 36 mil? ¿Quién vive con 36 mil pesos? Nadie vive. Hay docentes que han cobrado cero pesos, señora. No puede ser que tengamos mujeres, madres, que no han cobrado un peso. ¿Cómo no se van a indignar si el principal responsable de mejorar la situación está de campaña? Pensando más en la rosca política y las chicanas. Según él, plata hay. Solo que no es para los que la necesitan. Lo que me pasa en Jujuy, si tengo equilibrio fiscal, me sobra plata. Tan solo a unos kilómetros, la cosa es diferente. Allí los docentes fueron escuchados. Decía que los porcentajes que se han logrado a lo largo del año son porcentajes muy importantes para llegar a un 130% prácticamente. El incremento salarial y dejar de la posibilidad de seguir trabajando en el mes de noviembre. Esto realmente a nosotros nos da tranquilidad porque está la posibilidad de seguir mejorando los salarios. Y a nivel nacional, como saben, ya los docentes no pagan ni junto a la ganancia para aquellos docentes que también tienen una buena carga horaria o algún cargo adicional. Eso tampoco se van a descontar este mes. Así que eso también es un logro muy importante de ADP en nuestra provincia porque hay docentes que se les contaba más de 250 mil pesos en los salarios a través del impuesto a la ganancia. Así que eso también ahora se suma, digamos, no se descuenta. En Jujuy la lucha persiste entre sanciones injustas y persecución. El avance aún no es significativo. Nuestro salario sigue siendo de miseria, sigue siendo de pobreza. No nos pueden venir a decir que no es así. No pueden tratar de convencernos o quedarse con el discurso de un gobierno que dice que tenemos el mejor salario del país. No nos podemos quedar con eso. No nos cumplieron las 18 ni las 15 horas cátedra. Nos tienen por debajo de todo. O sea, nuestro salario hoy es menos que el de un preceptor. El de un maestro de grado es menos que el de un preceptor de nivel secundario. Entonces, nos han relegado completamente a nuestro nivel y hemos tenido un aumento de, que lo conseguimos con la lucha y el paro, porque fue la única manera, hemos conseguido un aumento de casi del 97% hasta junio, julio. Y ahí nos congelaron y solamente nos han dado dos montos en negro y el aumento a nuestro título. Nada más. Si hasta hace poco hablábamos de médicos jujeños que iban a Salta en busca de mejores salarios, imagínese que en el sector docente esto ya está pasando. ¿Cuántas elecciones más debe perder Morales para entenderlo?